precisamente en temas relacionados a la capital del país. Saludo con mucho gusto a Gerardo Rodríguez, colaborador de este espacio, que nos va a platicar sobre la inseguridad que se vive aquí en la Ciudad de México y la comparación con su vecino allá en el Estado de México. Gerardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos. Muchas gracias por esta colaboración, Gerardo. Pues hoy veíamos en tu columna de El Heraldo de México que hacías una comparación entre la percepción en materia de seguridad que tenemos los que vivimos aquí en la capital del país y los que viven en el Estado de México y hay varios puntos importantes a destacar. Así es, Blanca. Mira, los datos son muy interesantes. Mientras que los datos del Inegi manifiestan que tenemos un porcentaje de delitos muy similar, es una tasa de delitos, el Estado de México 45 por cada 100 mil habitantes, 45.5 y la Ciudad de México 45.3. Los que vivimos en la capital blanca nos sentimos mucho más seguros que en el Estado de México. Esta misma encuesta que se levantó el año pasado indica que el 83% de los capitalinos nos sentimos inseguros, pero en el Estado de México sube a más de un 90%. Y si esto lo ponemos en comparación con los datos políticos y con las fechas políticas como lo es la elección a gobernador, Peruviel Ávila le heredó un Estado, Alfredo del Mazo, con un 92% de mexiquenses inseguros y ahora solamente bajó a un 90.6. Esto quiere decir que Alfredo del Mazo solamente disminuyó en un punto porcentual los índices de percepción de inseguridad que sienten los habitantes del Estado de México. Ahora bien, ¿a qué podemos atribuirle esto, Blanca? Mira, si hay un dato absolutamente diferenciador, que la Ciudad de México tiene un mando único. Omar García Harfuch tiene a su cargo más de 90.000 elementos, a diferencia del Estado de México, donde el secretario Rodrigo Martínez Celis Huagón tiene solamente 20.000 elementos, es decir, una cuarta parte de lo que tiene la Ciudad de México. El problema es que los policías municipales están a cargo de los alcaldes, que es ahí donde yo creo que viene la gran descoordinación política y en materia operativa de seguridad. Así es que son datos muy relevantes que tenemos que tener en consideración si los mexiquenses van a votar con el sentimiento de inseguridad y que no se ha hecho mucho, al menos en términos de percepción de la inseguridad blanca. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Gerardo. Incluso tú haces una acotación importante, hace varios años en el país había un debate entre sí al mando único o no al mando único, donde muchos Estados de la República sí lo acuñaron, entre ellos la Ciudad de México, donde tú señalas, hay una sola cabeza para todas las estrategias en materia de seguridad. Además, Gerardo, en tu columna también haces énfasis en esta colaboración, pero también en las cámaras de videovigilancia, en el presupuesto que hay también en materia de seguridad para ambas entidades de la República Mexicana. El Estado de México es una de las más pobladas, pero también la que tiene más recursos, menos cámaras y menos policías. Así es, el drama es terrible. Yo creo que sí, el Estado de México no ha invertido todo lo que debe de hacer en materia de seguridad. Y creo que también hay una pulverización de los recursos en el Estado de México. El Estado de México es muy complejo y el mando se encuentra en Toluca. Sí tiene un centro de comando, un C4 en Ecatepec, pero mientras que la Ciudad de México tiene un solo C5 con todas sus videocámaras conectadas, que son más de 40 mil, el Estado de México tiene 20 mil, la mitad, pero distribuidas entre todos los municipios. Hay 60 centros de mando municipales. Así es que yo creo que este sí es un tema que tenemos que analizar, como bien apuntas, el tema de los mandos únicos y la colaboración entre alcaldías y los gobiernos estatales. Y también la colaboración entre seguridad fiscales y el Poder Judicial, que también es un tema que es diferente de cómo se trata en el Estado de México y aquí en la capital del país. Sí, aunque ya tenemos el mismo sistema acusatorio, yo tengo en cuenta que mantienen muy buena relación ambos secretarios de seguridad con sus contrapartes fiscales y presidentes de los tribunales superiores de justicia. Pero sí hay una diferencia blanca. Omar García Harfuch con Claudia Sheinbaum lograron pasar una ley que le permite a los policías, la Secretaría de Seguridad, hacer inteligencia operativa y táctica. Y con eso han desarticulado algunas bandas criminales importantes en la ciudad. Sí, totalmente, Gerardo. Bueno, pues ahí lo tenemos. Habrá que estar muy atentos, sobre todo en el Estado de México, con estas candidatas y candidatos que se estarán disputando justamente la gubernatura en este año 2023 para ver qué nos ofrecen en materia de seguridad, cuáles serían sus estrategias. Eso lo vamos a seguir analizando en la columna de Cuarto de Guerra Blanca. Pues ahí lo tenemos, Gerardo Rodríguez, colaborador de este espacio que nos platicó en estos momentos ¿por qué los chilangos nos sentimos más seguros y los del Estado de México? Pues no tanto, que incluso tú decías estas variables, donde entre gobiernos y gobiernos ha bajado solamente un punto en el último, en el Estado de México. Y mira, si recordamos también Blanca, con Marcelo Ebrard, los capitalinos, nos sentíamos, los chilangos, como bien dices, nos sentimos 73%... Sí, mucho más seguros. Claro. Así es, Blanca. Bueno, pues ahí lo tenemos, Gerardo. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Bueno, pues ahí nuestro compañero Gerardo Rodríguez, quien es analista también en materia de seguridad, ayudándonos a entender por qué entre una y otro Estado de la República pues hay varias variables importantes a tomar en cuenta para que los ciudadanos nos sintamos menos inseguros. Gracias. Gracias. Gracias.